Bueno amigos ya saben que ustedes necesitan silenciadores Malva Blue, aquí en el Camp de Monterrey que me van a encontrarlo para todos los autos, y bueno hoy les voy a presentar un dieta que también llego de Guajopa, desde un chavo que se llama José Luis, y también estaba super modificado el coche, así que vamos a verlo. Bueno le cambié los faros, la parrilla tipo MW, las dos fascias, la cajuela de atrás el alerón, y el sonido nada más, traigo dos amplificadores para medios, ocho medios, un amplificador para el bajo, dos punch doces, dos capacitores y la pantalla Kingwood nada más. ¿Tienes alguna modificación especial que más te agrade? No, todo lo de mi carro me agrada. ¿Qué tipo le dedicas a tu carro a la semana? ¿Lo usas para uso personal o para este tipo de eventos nada más? Si lo uso para uso personal pero muy poco, y pues apenas estamos empezando a venir a estos eventos. Chicos ahora los invito a ver un 8 azul modelo 74 con faros modificados, rim 17 de hipólito la rara desde este punto lular. Este cofre, alerón de la cajuela, así los rotitos, anchura, la anchadura de los costados, es con fibra, fibra de vidrio, lámina, la modificación de los rines 17, los tambores y los chicos con barrenados, traes temas de dragón, el escape, el motor tomado y asientos de cubo. ¿De dónde nos acompañas? De Temos Colón, a Oaxaca. ¿Cómo ves el evento? Está bien, está padre, con el ambiente. ¿Y ves competencia? Sí, hay bastante competencia, la verdad que hay carros muy buenos. ¿Cuánto tiempo la dedicas a tu carro a la semana? La verdad bien poquito, como unas 5 o 6 horas a la semana. Ahora les voy a presentar un Golf A3 color gris con rim 17, puertas Lambo de nuestro amigo Pablo Rodríguez del club Subbrothers. Empezamos desde lo que es la defensa, después pasamos a las puertas y los rines y seguimos dándonos con nosotros. ¿Tiene alguna historia a tu coche? Pues este, al principio fue un regalo que me hizo mi mamá y mi papá y pues que él la aprecie por el coche. ¿Tiene algún nombre? ¿Es el Locus? Locus, le pusimos por el videojuego que es el tema que traemos nosotros. ¿La monografía es por los videojuegos también es un tema? Exactamente, el tema lo sacamos de los videojuegos y seguimos avanzando también con nosotros. ¿Pensas hacer una modificación a futuro? Pues seguirle con la aerografía en tanto interiores como exterior. ¿Cómo ves el evento? Pues este, está muy, está tranquilo. Hola a toda la gente bonita, les mandamos un saludo a los amigos de máxima velocidad en este gran equipo tuning. Les mando saludos a todos los que ven máxima velocidad. Un saludo para mis amigos de máxima velocidad. Un saludo para máxima velocidad. Amigos mecánicos, ¿sufren porque no encuentran las refacciones para su auto? Auto Value es la solución. Refacciones para todas las marcas. Suspensión, motor, frenos, herramientas, accesorios tuning, luces y mucho más. No te lo imagines, ven y te convencerás. Somos Auto Value, avenida símbolos patrios 307, ex hacienda Candiani. Los campeones prefieren las llantas de Unillantas. Sí, Unillantas te ofrece las mejores llantas para auto, camión y camioneta. Michelin, Uniroyal, BF Goodrich. Además, alineación, balanceo y cambio de llantas. Tu seguridad en mano de los expertos. Unillantas de Oaxaca, avenida Cuauhtémoc, número 518, esquina periférico, Trinidad de las Huertas. El clima de tu auto ya no funciona, ven a Klimzer. Reparación, colocación y adaptación de aire acondicionado en todo tipo de vehículos. Además, venta y colocación de autoestéreos, pantallas líquidas y alarmas. Klimzer, calle La Noria, número 507, teléfono fax 5145206. En Klimzer no tenemos sucursales. Ahora, amortiguadores Monroe en Escapes Monterrey. Monroe, los amortiguadores que dan a tu auto, camioneta, un mejor control, frenado y estabilidad en carretera y todoterreno. Maneje seguro con amortiguadores Monroe y suspensiones Rancho. Instalación gratis, te esperamos en Escapes Monterrey, en la glorieta de cinco señores. Oye compadre, ¿dónde compro la herramienta para el negocio? Ya me urge. ¿Te urge la herramienta? Pues cómprala en perfiles a Miguel. Oye, pero ahí podría encontrar todo lo que necesito para herreros, ojalateros, mofleros, carroceros y público en general. Ahí encuentras de todo. ¿Y dónde se encuentra, compadre? No hombre, está en Avenida del Valle, número 6, en la exgarita en Jojocotlán. ¿Y Ravita, con qué seguimos? Bueno amigos, ahora les voy a presentar un Jetta color vino, trae unos rines 20 cromados con luz neón. La verdad es que este pack se portó muy buena hora, porque los brazos están ahí. Si a mí ya sabrás por qué, ¿no? Entonces, y si le cerró un rojito, y si le cerró un rojito, les doy su favor de traerlos. Este es el Sub Brother, está muy efectivo el coche. Gracias. Traigo un coche Jetta A4 Diesel. ¿Qué modificaciones le has realizado? Le hemos realizado varias modificaciones, lo que es las falsas, estribos, actualmente le pusimos audio. ¿Cuál es tu modificación preferida? Ahorita es el audio, que le pusimos unos kicker L3, marca ZONO. ¿Cuánto tipo le dedicas a tu auto a la semana? Pues a la semana, casi por lo regular como trabajo, los días que descanso son los que le dedico al auto. ¿Tú piensas que el tuning es un estilo de vida o algo pasajero? No, las dos cosas, sí. Bueno amigos, gracias por seguir aquí en Máxima Felicidad. Y bueno, Vinny, ¿quién nos vas a presentar? Rafita, yo les voy a presentar un bocho verde modelo 92, con puertas eléctricas, suicidas, audio, video y con tapa de acrílico de Pablo Poblano. Poblano, así. El Club Vieja Escuela. Es el Volkswagen modelo 92, color verde, con modificaciones, quemacoco, tres posiciones, tapa de acrílico, puertas suicidas, todo eléctrico, por Klimzer, Reines 17 e interiores modificados. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu coche a las semanas? Pues unos dos días. ¿Cómo te preparas para venir a este tipo de eventos? Pues en la limpieza, en el cuidado del motor, en todo lo concerniente. ¿Qué opinas que dan este tipo de eventos? No, pues muy padre para los que les gusta, ¿no? Rafita, ¿con qué seguimos? Bueno, sigo con otro Jetta. Ya ves que hemos pasado puros Jettas. Este chavo se portó muy buena onda ahí en el evento. Es un Jetta Azul de Suriel. También es del Surbrother. La verdad es un coche super modificado sin muchas excepciones a todos. Vamos a verlo. Las bases modificadas de la entrada trasera, alerón en la cajuela, acá unos eventos en el cofre, Reines 15, así como los ven por allá. Y eso es todo, y pues me gusta esto, y son de Club Surbrothers. ¿De dónde nos acompañas? ¿De acá? De Oaxaca. De Oaxaca, venimos de ahí del centro, con el Club Surbrothers, como te digo, de allá somos. Bueno, ¿cuánto tiempo le dedicas a tu coche a la semana? A la semana, como 15 horas, como 15 horas. ¿Con qué finalidad empezaste a modificar tu auto? ¿Para salir en la revista, para salir en la tele, simplemente por hobby? Por hobby, es mi gusto, y pues, ¿qué más? Si saliera en la tele es mejor. Después de ver ese bote...